la dirigencia magisterial y autoridades de educación fuman la pipa de la paz ojalá que no sea solo para asuntos gremiales sino también para el bien de la comunidad estudiantil todo lo que anteriormente estorbaba lo van quitando recuerde que el plan de refundación del sistema educativo es una construcción no es una imposición del gobierno hay nueve grandes líneas que nosotros hemos lanzado cuando hicimos la convocatoria a la construcción del plan y ese plan y el sistema educativo que necesitamos que soñamos pero sobre todo que nuestros niños merecen lo debemos de construir entre todos en un ejercicio democrático qué quiero decir con eso que el gobierno no tiene una receta prefabricada o prehecha para eso es más de lo que estamos a la mesa creo que la mayoría participamos de las mesas de concertación de esa nefasta ley fundamental de educación muy bonito el debate muy bonita la discusión en la mesa pero cuando publicaron la ley no tenía nada que ver con lo que discutimos en las mesas y los técnicos no cobramos un tan solo centavo por ese trabajo derogar los reglamentos de la ley fundamental de educación daría un paso efectivo a la aplicación del estatuto del docente lucha que ha demorado por más de una década el 17 de enero montamos una campaña a nivel nacional como col prosuma y dijimos salgamos a matricular de manera masiva y luego en los diferentes espacios que tenemos de los programas dijimos no puede haber refundación si continuamos con las mismas leyes de corte neoliberal parte de ese proceso de que exista la refundación es ir dándole borrador a todo lo que al magisterio le ha sido lesivo y le ha venido golpeando vamos por la derogación de los 23 reglamentos para darle vida al estatuto del docente hondureño que es la promesa de campaña de la presidenta Xiomara Castro claro era muy daño no dañino para la carrera docente y es por eso ha sido la primera petición que ha hecho el magisterio que es derogar estos 23 reglamentos que se anteponen al estatuto del docente hondureño entonces al derogar estos 23 reglamentos automáticamente se le da vida a nuestro estatuto del docente que nos ha costado sudor lágrimas y hasta la vida de muchos compañeros docentes honduras cuenta alrededor de 23 mil centros de educación después del llamado a clases presenciales de ellos más de 17 mil abrieron las puertas a las clases para niños y niñas acción que los docentes lo han tomado con mucha responsabilidad hay una realidad somos la única secretaría que le estamos dirigiendo a los obreros los trabajadores del país y de una u otra manera este tipo de actividades asustarán a otros verdad los van a asustar porque no les da el conocimiento que los obreros también podemos manejar nuestras empresas como la empresa educativa del país y sabemos también de las incomodidades que van a suceder por eso para hch noticias con imágenes de rené wilfredo martínez y la edición de alejandro flores les informó nelson sortó e y y Gracias por ver el video.